hola amigos bienvenidos a este canal editronics hoy vamos a hacer el review de este multímetro usb de bajo precio y buenas prestaciones cómo poderlo utilizar con el computador o sea cómo podemos hacer que en la pantalla de tu computador se vea este de estos dígitos o sea de todas las funciones tú lo puedes colocar en cualquier parte y él te va a indicar exactamente la pantalla cuál es el propósito que el multímetro esté escondido y tú puedas hacer tus mediciones para tus tutoriales o sencillamente quieras explicar de forma un poco dinámica lo que son las mediciones que puedes ser corriente voltaje resistencia temperatura diodo continuidad o lo que el multímetro tenga así que quédate hasta el final para mirar exactamente cómo se hace todo este paso básicamente tenemos este multímetro yo lo compré en amazon aquí está la constancia de amazon prime llegó este multímetro yo ya lo había pedido en otra marca por decirlo así o sea de otro distribuidor porque realmente estos multímetros son o m o sea no es una empresa como tal que los fabrica sino que es una empresa que llega los compra y le coloca su marca viene completamente empacado vamos a mirar qué tanto trae la presentación es muy bonita viene el respectivo manual un manual es una hoja simplemente aquí vemos como las características importantes del multímetro mide voltaje continuo alterno mide corriente mide resistencia capacitancia frecuencia también mide el duty o ciclo de trabajo tiene la opción de temperatura batería diodo continuidad realmente trae como lo esencial de cualquier multímetro y nos trae el respectivo cd para poder hacer la instalación del usb entonces tenemos acá los cables vamos a destapar todo esto y vamos a mirar exactamente cómo funciona con la conexión a computador realmente es un multímetro normal y todos los cables no son tan suaves pero bien le recuerdo que este es un vídeo no patrocinado no es un vídeo sponsor simplemente lo adquirí y quise traerles a indicar a ustedes tenemos aquí una termocupla esta termocupla primera vez que la veo con esta forma realmente siempre suelen venir pues una termocupla normal pero éste es no es más no parece tanto una termocupla sino hay otros como este estilo termistores vemos el cable usb un cable normal si aquí está el cable usb es macho diríamos que es hembra hembra yo creo la batería y lo que es el multímetro vamos a destaparlo listo aquí vemos el multímetro vuelvo repito este es de marca bt meter bt 90 e pc normalmente hay otras marcas con otros distribuidores pero básicamente son lo mismo aquí vienen las consideraciones que pues ya habíamos visto voltaje continuo alterno lo que es continuidad diodo resistencia capacitancia frecuencia temperatura aquí mide lo que es la batería microamperios media perios amperios y mide hasta máximo 20 amperios bueno vamos a destaparlo vamos a mirar qué tanto nos viene pues porque se supone que en la parte superior viene lo que es el usb listo en la tapita de protección y aquí viene el puerto usb que lo vamos a conectar al computador ahora vamos a verificar lo que es la parte de la batería vamos a retirar en la respectiva protección listo ahora sí vamos a encender lo que es el multímetro ahí nos marca la opción de voltaje viene automático milivoltios voltios alternos congelación me imagino que éste es para la conexión al pc aquí viene la relación ahí está la opción de continuidad herz temperatura y las demás características de cualquier multímetro listo ahora lo que vamos a realizar es hacer la conexión respectiva de la parte usb al computador y vamos a utilizarlo haciendo unas mediciones pero vamos a indicar lo que es la conexión o sea los parámetros en el computador vamos a mirar que también se utiliza se pueden visualizar así que comencemos lo primero que necesitamos es instalar lo que es el drive vamos al cd y le damos será le damos next next y esperamos que termine la instalación cerramos luego vamos al driver usb serial el cual me va a permitir reconocer lo que es al multímetro y le damos finish vamos y ejecutamos el programa después de instalado lo buscamos pc link y lo ejecutamos como pueden detallar aquí vemos el programa el pc link y este es el programa que vamos a utilizar pero así como está no lo podemos trabajar entonces lo correcto es poderlo utilizar por ejemplo con un software como el obs que me permite recortar en este caso lo tengo ahí lo que voy a hacer con el multímetro y lo que voy a hacer con el multímetro es prenderlo aquí tenemos el multímetro así que lo voy a colocar en la escala de resistencia y le colocaré pc link ahí le colocó pc link y espero que el driver el controlador me detecte lo que es el sistema acá vamos nuevamente al escritorio donde tenemos el pc link y le damos estar efectivamente mira ahí está me está detectando lo que es el multímetro vamos a mirar la cámara en este caso ahí podemos observar el multímetro en obs es algo muy sencillo simplemente le voy a decir que capture lo que es una ventana o la parte de la pantalla que se está ejecutando en este momento entonces vamos a capturar una pantalla y sería lo que es la parte del escritorio ahí lo pueden ver y en el obs hay una opción que permite con la tecla alt recortar entonces vamos a recortar por ahorita te voy a dejar exactamente la ventana general toda la ventana para que tú puedas ver exactamente cómo lo hago lo único que estoy haciendo vuelvo y repito es recortar la pantalla entonces qué es lo que hacen o suelen hacer los técnicos para indicarte o algunos ingenieros para indicarte por ejemplo la medición entonces yo te voy a estar indicando de forma paralela las dos cosas aquí estoy en la opción de resistencia entonces vamos a hacerle zoom y ahí vemos o l vamos a mirar qué tan preciso es y aquí miramos por ejemplo un resistor de 330 ohm entonces colocamos la punta aquí y la otra vamos a colocar acá esperamos que se calibre y mira 334.7 ohm y te puedes dar cuenta que él tiene un medidor analógico uno digital y este está dando como las estadísticas de medición porque tengo entendido que también te permite exportarlo vamos a mirar aquí está el puerto y si te permite guardar esos datos en un excel aquí está claramente la forma de exportar también la gráfica vamos a darle exportar y te permite en formato bpm bueno ahora siguiendo con el tutorial lo que hacen los técnicos es recortar todo esto así y te presentan solamente la parte del voltímetro o sea esto y luego lo colocan vamos a colocar correctamente ahí y luego simplemente lo agrandan y lo colocan digamos en una esquina o algo por el estilo y te dicen mira esta es la medición que te está dando ahora cómo hacen para cambiar de color fácil simplemente editan la parte de color entonces para las propiedades o filtros podemos cambiarle el color entonces vamos a aplicarle aquí un filtro y vamos a mirar a ver qué tanto le puedo agregar entonces también puedo colocar un fondo croma para que se quite y solamente te aparezca eso entonces el fondo croma eso reitero se hace con obs y mira ahí ya tenemos ese fondo y te está marcando el multímetro entonces vamos a hacer otra medición lo puedes dejar verde como quieras eso ya es cuestión simplemente del programa también tiene una pantalla retro iluminada por ejemplo vamos a pagar la luminaria y tapa aquí la foto celda y mira te enciende la pantallita algo muy interesante porque desde forma automática bueno vamos a dejar ahí como está vamos a volver a hacer otra medición para que tú puedas detallar exactamente cómo mide entonces coloca bien lo que son los conectores mira ya está conectada usb vamos a seguir midiendo vamos a mirar qué tan exacto es tengo una resistencia de 47k la colocamos aquí esperamos y efectivamente y efectivamente 47.1 kilo ohmios vamos a medir otro resistor digamos este resistor este es de 470 ohmios vamos a mirar qué tan preciso esperemos que se calibre si 468 ohmios muy bien ahora vamos a pasar a otra escala por ejemplo miramos los diodos entonces cambiamos y tenemos diodos entonces vamos a buscar unos diodos para poder hacer la medición y que podamos detallar exactamente cómo funciona entonces aquí tengo un diodo vamos a colocar positivo negativo y efectivamente 0.5 voltios y reacciona muy bien ya en cuenta casi que es en tiempo real súper rápido muy bien bueno vamos a mirar por ejemplo temperatura entonces retiramos aquí lo que son las puntas y vamos a mirar exactamente si es capaz de medirme temperatura vamos acá vemos donde está la temperatura ok y lo pasamos aquí si 23 grados vamos a tocar vamos a ver miren perfectamente va subiendo la temperatura Muy bien, excelente Funciona perfectamente, un multímetro bastante estable Volvemos a colocar acá Vamos a medir voltaje, así que vamos a colocar una fuente de poder Y vamos a verificar exactamente el voltaje Vamos a colocar acá los caimanes Vamos a irnos a la parte de voltaje Ahí está en voltaje automático Y voy a calibrar 5 voltios Ahora encendemos la fuente Le coloco menos y más Y listo, 4.99 voltios Vamos a colocarlo en 9 8.98 voltios, sí, bastante preciso el multímetro Realmente tengo otro que yo lo he hecho a la comparación con otros multímetros Y salió muy preciso este multímetro que tengo acá Vamos a encenderlo Y vamos a verificar a ver si nos mide el mismo voltaje 8.99, 8.98, sí, bastante preciso Vamos a colocar otro voltaje, 12 voltios Vamos a colocarlo aquí 11.9, 11.97, 11.97, 98 Si se dan cuenta, muy, muy, muy preciso realmente No cabe la menor duda que está midiendo correctamente Bueno, ¿qué más tenemos aquí para poder ensayar? Podemos medir la otra opción que es continuidad Vamos a colocarlo aquí Vamos a colocarlo aquí en la opción de continuidad Entonces ahí es diodo, ahí es continuidad Sí, reacciona bien, reacciona rápido Entonces ya hemos visto lo que es voltaje Lo que es diodo, resistor, continuidad, capacitancia Vamos a verificar qué tanto es capaz de medir en capacitancia Nos vamos a conseguir unos capacitores Aquí tenemos un capacitor Este es 2, 2, 3 Sería 22.000 pico faradios o 22 nanofaradios Colocamos aquí el multímetro Esperamos que se estabilice Recuerde que todos los multímetros hacen este proceso Que es cargar el capacitor Me está marcando 22.21 Esperemos un momento que se me desconectó Pero más o menos me alcanzó a marcar ese valor Muy bien, no hay problema Este es de 1.05 que es de 1 micro faradio Vamos a colocarlo ahí Sí señores, 1.032 micro faradios Y me gusta que es automático Se demora un poquito pero sí vale la pena Aquí tenemos otro De un capacitor de 1 micro faradio Vamos a ver qué tan preciso es Colocamos la punta aquí, la otra Esperamos un momento que lo cargue Sí, 1.1 micro faradio Y tenemos este exactamente de 100 micro No sé si al estar al límite lo alcance a medir Vamos a visualizar Si no pues simplemente me genera Que ya no lo puede medir No, realmente está en el rango, en el límite No lo mide La capacitancia sí realmente es muy baja del multímetro Pero lo interesante de este multímetro Que acabamos de detallar Y que estamos haciendo el review Vuelvo y repito Es un video no patrocinado Lo puedes conseguir tanto en Aliexpress En otra marca, no vete meter Y este lo puedes conseguir en Amazon Tiene las características normales de un multímetro Con la diferencia que tiene USB Algo fácil, sencillo De poder utilizar Y poder hacer un poquito como más dinámicos Tus tutoriales Para que la gente pueda mirar exactamente tu medición Realmente esto que está aquí Y colocarlo en la perilla o en la escala Pues no tiene mucha ciencia Por ejemplo si tú colocas Hertz Mira en la pantalla te cambia Hertz O sea realmente es bastante preciso Temperatura Mira la pantalla O sea las dos pantallas Te quedan perfectamente Mide muy bien Es súper rápido a la hora de reaccionar No se demora mucho Y realmente es preciso Así que ¿Qué te pareció este multímetro? Déjalo en la caja de comentarios Si les gustó o no les gustó Este tipo de herramientas Algo novedoso Muchas personas siempre preguntan En los tutoriales Que ¿Cómo se hace para indicar El voltaje aquí? Hay otra forma también Que es utilizar Multímetros O voltímetros USB Esos son muy utilizados En la parte de celulares Son como una especie de T Son parecidos a esto Y da la opción Para medir el voltaje Pero De la carga del celular La corriente del celular Normalmente se puede utilizar Pero este es como El típico Para nosotros Los electrónicos En el caso Que quisiéramos hacer Tutoriales en vivo Espero que este tutorial Haya sido de tu grado Nos vemos hasta una próxima oportunidad Se despide El ingeniero Edison Viveros Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!